Te fuiste, tú me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Como otro pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, que vas a hacer hoy Te di puesta pa' el chingo, pa' el vacilo Baby, tú eres real, a las otras platico Pusiste hasta el yendo a lo romántico Represa todos los días Uno no cambia en meses por los días Sé que está que la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Con la olvida del mar Amanecimos ese día Fue maquillaje pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Si yo la diste pienso en ti Lo que hicimos no he querido borrar Con otra chima pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un pueblo como el tuyo Cualquiera pesca Tú solo dime cuando quieres que te me está quedando Como el combo lo rompe a la discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Y... 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 Y...